Medellín, todos por la vida. Hola, soy Roberto Schemen. Quiero decir hola a todos los empresarios de Medellín. Todo lo mejor para ustedes y tú puedes hacerlo, crecerlo y quiero huir de tus éxitos. Tú estás en la mejor ciudad y tienes un alcalde que te ayuda mucho y todo lo mejor para ti. You can do it, see you at the top. Medellín es un país. Yo he estado en más de 80 países y yo prefiero Medellín porque el clima, la gente es muy muy especial, la paz es muy especial, la comida y todo eso es muy buena energía ahí y hay muchas oportunidades, pero tú sabes eso. Es buenísimo que Medellín nombraron la mejor ciudad para innovación del mundo y porque todos los países aquí están empezando negocios, están creciendo, están estudiando. Muy buena energía aquí y es una ciudad muy única y yo tengo muchas ganas de verlo hoy, este año, dos años, cinco años, diez años. Qué futuro más lindo. Felicitades a todos los países. Medellín, todos por la vida.